Se nos ha ocurrido una idea súper divertida Tiene toda la herramienta Una guerra de pelotas ¡Que se ponga! ¡Que se ponga! Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos en casita Vamos a grabar nuestro primer vlog en casa Ya que nosotros siempre intentamos grabarlo todo cuando viajamos Grabar los viajes, los lugares y compartirlo con vosotros Pero ahora con las circunstancias que por desgracia tenemos Vamos a grabar un vlog diferente en casa Toda la rutina en familia en casa Que por cierto, nos lo pedís muchísima gente Pero no va a ser un vlog cualquiera Aparte de que cada uno estará haciendo su tarea en casa Se nos ha ocurrido una idea súper divertida Sobre todo para los niños Y es que vamos a montar Con las camas elásticas Tenemos una cama elástica Las quitamos porque hacía muchísima calor en verano Claro, nuestro patio donde tenemos la cama elástica es muy pequeñito La cama elástica está en el suelo que pilla el patio Entonces pues claro, era muy incómodo para estar subiendo y bajando Porque donde yo tiendo la ropa es ahí Y ahora pues como estamos aquí en casa un montón de días Los niños llegan a un punto en el que se desesperan Que por suerte lo están llevando genial La verdad que ellos no echan mucho de menos la calle Pero claro, llega un punto en el que a lo mejor se aburren Entonces pues hemos decidido poner la cama elástica Y están loquitos, loquitos de contentos Vais a estar con nosotros en todo momento Vais a ver como disfruta Dylan Como también disfruta la rubia Que aunque sea mayor Pero le encanta acertar la cama elástica Yo también voy a acertar Así que nada, si hacemos un poquito de ejercicio Vamos a llenarle toda la cama elástica De pelotas, que tenemos un montón de pelotas De las cabargatas de los Reyes Mago Y las vamos a llenar todas las camelásticas Así que ¡vamos! Como podéis ver Así un día buenísimo Mirad el solecito que tenemos Aunque por la tarde ha puesto agua Por eso hemos decidido de montarla ahora por la mañana Porque da mucha agua por la tarde ¡Dila! ¿Que tú quieres montar la cama elástica? ¿Tú vas a ayudar papá? Aquí está papi montándola, a ver Tiene todas las herramientas Y está Indy siempre con su TikTok Y luego en el ¿Quién conoce mejor a Indy? Decimos que su aplicación favorita es el TikTok Y ella dice que no Que su aplicación favorita es Instagram Y yo creo que mintió Os enseño el patio No es muy pequeño Pero tampoco es muy grande Eso es todo lo que pilla la cama elástica El único hueco que sobra es este Este pedacito Que es justo por donde yo tengo que pasar Para venir por aquí arriba Y tenderle ropa Mirad las pelotas que tenemos aquí para Dila Ahora cuando la cojamos todas Verás que contento se pone Mira lo que tengo Mira Puma Venga Venga ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar con mami a las pelotas o ayuda a papá? Ayuda a papá Ayuda a papá ¿Veis? Ya llevan un poquito más Mira Dila Que bueno es Madre mía Que bien lo hace Que tiene en la mano ¿Qué es eso? Una herramienta Muy bien Así Bueno chicos Estoy escuchando a Jackie De ladra Que me parece a mí Que se ha quedado en la calle O no sé Ay mi Jackie ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado encerrado? Mi vida Qué pena Se ha quedado encerrado en el portal Que antes ha salido India A hacerse el ticto ahí en el portal El perro se ha salido atrás de ella Y se ha quedado encerrado Y estoy escuchando lo de ladra Digo ¿Qué es eso? Como habéis podido ver Ya hemos montado todo esto Bueno lo han montado Papi Guindi y Dila Que Dila es muy trabajador ¿A que sí Dila? Y está muy contento Porque ya ha visto esto Y esto tiene ya más pinta de cama elástica ¿A que sí? Ya tenemos aquí esto Que es la tela donde se salta Vamos a intentar engancharla Muy bien ¿Qué me ha costado más trabajo? Aca toma Dame Aca toma Venga, una y dos Uno X Uno X Dos Uno X Dos X Uno X X Dos Uno X X Dos Uno X X Dos Uno Uno ¡Uh! Ha puesto el mubiaquito el rato Y está grabando el proceso de de las cama elástica Desde el primer momento hasta el final Tencio segundos Me he podido escapar un poco Para enseñaros una cosita Uy, que me he pillado Ahí va, ahí va ¿Dónde vas tú? Esta es otra de las actividades que estamos haciendo Ten cuidado, Dilan, no se pueden tocar, ¿eh? Mira qué chulo ¿De cuántas piensas, Indy? De mil, pero yo muy chica El taxi lo mata Si se puede poner tu blanco y negro Y mira Súper difícil Porque el único que hay en color es el coche Bueno, pues lo que os estaba diciendo Aquí Dilan no se entera Porque es muy pequeño Aquí está otra vez Ya lo ha visto Pues lo que os estaba diciendo Esto Es un dinosaurio Es una infra de dinosaurio De hecho, si se infian Ellos se van a poner a saltar las cámaras, chicas Y el padre se lo va a poner Y va a aparecer de repente Y Dilan se quedará ¿Eso qué? Queremos ver su reacción A ver qué pasa Así que nada Tiene que estar muy gracioso Porque a él le encantan las dinosaurios Esperemos que no se asusten Ya estamos aquí Saltando en la cama Venga, vamos a hacer una trampa A la indiera Una guerra de pelotas Una guerra de pelotas ¡Qué guay! Ya tenemos la cama elástica para toda la cuarentena ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh! ¡Hata, Dylan! ¡Puma, puma, 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 puma! ¡Puma, Dylan! ¡Poing, poing! ¡Qué chuli! No puede Ya he podido escaparme Y dejarlo a ellos allí Aquí estamos Terminando de Vestir a los dinosaurios A ver la reacción que tiene ahora Dilan Cuando lo voy a aparecer Hola, está llegando al techo Súper grande Yo no me esperaba que esto fuera tan grande Ay, que nos va a pillar Cuidado, cuidado Dilan, ya voy yo Así nos pilla, voy a bajar corriendo Me voy a ir con ella a las corchonetas, los voy a detener Y cuando yo te diga papi, pues tú sales, ¿vale? Amiguit, hemos tenido Un fallo técnico, no creíamos Que eso se cargaba aquí en el Enchufe, ¿vale? Pero no es así, hemos descubierto que Claro, si lo cargamos en el enchufe Ahora le abro la cremallera y le meto el cable Se le sale todo el aire Entonces tiene que llevar aquí el portátil O un móvil, tiene que estar siempre enchufado Claro que tiene como un motorcito, como un ventilador Y tiene que ir en todo momento en carga Así que nada, se ha quedado Dilan Solo en la cama elástica Le he puesto los dibujitos para que se entretenga él Mientras, porque Indy se ha ido a terminar los deberes Que lleva todo el día con los deberes Está listo ¿Te deseas poder ver la reacción de Dilan? ¿Vais a verlo vosotros conmigo? Dilan Fíjate en la puerta, a ver a quién viene Venga dinosaurio, que te quiere ver Dilan Dilan El dinosaurio viene bajando la escalera Tírale la pelota, Dilan Tírale la pelota ¿Has foto con el dinosaurio? Hola Hola ¿Dónde está? Es papá, Dilan Hola dinosaurio Un saludo a Youtube ¡Qué bonito! ¡Qué súper grande Dilan! Es muy grande Teníamos que grabar el momento este en el que el dinosaurio entra por la cama elástica ¡Jajajaja! 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 ¿Qué le está pegando al dinosaurio? No le pegue, que es muy guapo Y aquí estamos todos saltando ¡Ey! ¡El dinosaurio! Mira la boca ¡Es papá! Mira A ver Que boca Y la lengua Y los dientes Que guay Irina Vamos con el dinosaurio ¡Vamos a ver el dinosaurio! ¡Wow! ¿Cómo es el dinosaurio? ¡Ya se va a asomar Primo en la ventana! ¡Que va a ver el dinosaurio! ¡Ve que se va a asomar por ahí, Dila! ¡A ver qué guapo! ¡Ah! ¡El dinosaurio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dile hola, nene! ¡Dile quién es, Dila! ¿Quién es el dinosaurio? ¿Quién es? ¡Es papá! ¡Papá! ¡Dile, es papá! ¡Que se ponga! ¡Que se ponga! ¡Que se ponga! Estamos aquí convenciendo al dinosaurio para que se ponga cuatro patitas así, con estos bracitos tan cortitos tiene que estar muy gracioso ¡Ponte a perrito, a perrito! ¡Así como el Jackie! ¡Que se ponga! ¡Que se ponga! ¡Que se ponga! ¡A ver! ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¡Qué chulo! ¡Está más guapo! ¡Dile! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! Ya estamos en el sofá ya hemos terminado la mañana ha sido una mañana muy ajetreada y la verdad que merece la pena lo damos como consejo merece la pena que pongas tu alarma a las 9 nosotros hemos despertado ya a las 9 que te de tiempo a desayunar a arreglarte un poquito a peinarte, a vestirte te sientes más activa te dan ganas de hacer más cosas y cuando llegan las 2 y cuando llegan las 2 pues tendrás hambre nosotros como ya habéis visto hemos hecho hoy un montón de cosas Indy está haciendo deberes todavía hemos pegado mucho salto ¿A que sí Dila? ¡A que hemos saltado mucho! Con el dinosaurio ha sido el momento más guay y más esperado de todo el día que estábamos esperando a ver la reacción de Dila vamos ahora a poner una peli ¿de que quieres la peli Dila? de niño y de pelota de niño y de pelota papi se va a tomar un té intentaremos que Dila duerma un poquito la siesta un poquito y tiene que dormir y después de esto de la peli pues ya veremos no sé, hacemos un poquito de gimnasia porque yo tengo que moverme yo tengo que andar esperemos que os haya gustado muchísimo este vlog que ha sido en casa que no estamos acostumbrados a grabar en casa ha sido nuestra primera rutina esto ha sido solo la mañana otro día grabaremos una rutina de tarde y nos vemos en el próximo vlog nos vamos a Disney ¡Gracias!